Aclaro del principio, hay spoilers, hay spoilers, si no has visto la película por favor no veas este vídeo Es muy raro, acabo de terminar de grabar el vídeo anterior que si lo quieres ver aquí está en la descripción Que es una opinión sin spoilers, pero en este sí voy a decir spoilers Así que si no has visto la película no sé qué hacer aquí Bueno, esta película se acaba como que con una decepción pero a la misma vez es como un hype Con muchas preguntas, con la cantidad de personajes que murieron Que para mí la muerte más fuerte de esta película fue la de Spider-Man Todo el mundo sale de esta película con un hype grande pero también salen con un shock impresionante Porque la cantidad de personajes que mueren y el cómo nos quedamos es inesperado Salimos preguntándonos qué va a pasar con estos personajes que ya murieron o cómo van a volver Si murió Doctor Strange también, ya mencioné que iba a decir spoilers ¿verdad? Ya sabemos que Thanos le ganó a los Vengadores eliminando como quien dice la mitad del universo ¿verdad? Con solamente suenen sus dedos Ahora vamos a la escena post-crédito que por primera vez veo que el 100% de las personas Que estuvieron viendo esta película se quedaron sentados Anteriormente en la película de Black Panther, en la de Wolverine, en las anteriores de Avengers Siempre había esta gente que se levantaba y se iba y no veían esta escena de post-crédito Pero aquí todo el mundo se quedó, por lo menos en mi experiencia en el cine cuando la vi A la expectativa y en shock de lo que había pasado Bueno, en esta escena vemos a Nick Fury con la gente María Heo, los cuales sufren el mismo destino de muchos Vengadores También mueren, pero justo antes de morir Nick Fury envía un mensaje usando un beeper con algo más A Capitán Marvel o Capitana Marvel Que lo más seguro ya tenga que ver con el regreso de estos Vengadores caídos en esta película Algo con Viejas del Tiempo, si no es ella, a lo mejor con algunos artefactos que tienen Capitán América O bueno, Ant-Man, que ahora viene la película Ant-Man Que lo más seguro, pues Capitán América está vivo, sí Es que murieron tantos personajes que a veces me quedo pensando Este está vivo, este está vivo, este está vivo, este no, este está muerto Bueno, no sé Pero ahora viene la película de Ant-Man y lo más seguro en Ant-Man puede ser que toquen un detalle sobre esto Y también viene pronto la película de Capitán Marvel Que lo más seguro también toquen algo acerca de Viejas del Tiempo Ojalá sea de esta manera Ahí se los dejo, si no habías entendido más o menos el final O si tienes dudas de que si algún personaje vuelve, sí, lo más seguro vuelvan Pero lo que sí es que Doctor Strange lo más seguro sabía todo esto Ya que vimos que en un momento él hizo esto de las posibilidades de cómo ganar De todos los futuros alternos a lo que estaba sucediendo Y en solamente uno era en que salían bien A lo mejor es este el método de ganarle a Thanos De lo que sí creo que estoy 100% seguro es que Capitán América va a morir Y no va a haber tiempo que lo salve Nada, este vídeo es bastante rápido Estoy con el hype, lo más seguro vaya a verla de nuevo No sé si en esta misma semana porque sé que los cines van a estar abarrotados Pero quiero verla una, dos, tres o cuatro veces más Anyway, les doy este vídeo hasta aquí Yo espero que te haya gustado Si es así, deja aquí tu like, comenta, comparte Y me ayuda bastante si te suscribes Nos vemos en la próxima Silla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!